No puedo dormir Y ahora soy Jaime Que ahora no sé que me creo Me vale Ya que no había estado activo estos días Aquí en el Instagram Solamente quiero decirles que el super trucha Subió un video conmigo a su canal Deslizan la pantalla hacia arriba Vayan, véanlo Es un video de pidiendo todo lo que Piden las personas de enfrente Así que nada, aquí les dejo